Hoy sobrevolando por la ruta al sol de ayer, y no me voy a desplomar, voy resucitando entre los restos de mi piel, y no me voy a desangrar. Nunca mirar atrás, nunca es nunca. Voy desconectando aquella vieja sensación. Voy deshabitando el vacío que encontré, y ya no pienso regresar. La verdad es que no sé esconder mi corazón. Nunca mirar atrás, nunca es nunca. Nunca mirar atrás, nunca es nunca. 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 Nunca mirar atrás, nunca es nunca. Nunca mirar atrás, nunca es nunca. Gracias por ver el video.